Fábrica de Catrinas Lachicuaretita Le ofrece un extenso surtido en catrinas tradicionales, catrines, novias, novios, trajes regionales, personajes famosos, esqueletos, cráneos, alebrijes y mucho más Ven, acércate, pregunta por lo que más te agrada Tenemos lo que buscas a precios accesibles Somos fabricantes Contamos con más de 80 diseños diferentes en catrinas de papel maché, de colgar y de base Trae tu diseño y lo fabricamos Recuerda que estamos ubicados en la segunda cerrada de avenida Tocpan, número 2, San Gregorio, Tlapulco, Xochimilco, Ciudad de México Trabajamos todo el año Búscanos en Facebook Ahí podrás encontrar nuestra gran variedad de diseños Somos originarios del pueblo de San Gregorio, Tlapulco, 100% chicoarotes Siempre invitados, jamás igualados Contamos con la experiencia que necesitas Clientes, 100% satisfechos Recuerda, apoya el arte y cómpralo hecho en México Fábrica de Catrinas, La Chicoarotita Tradición, hecha papel Fábrica de Catrinas, La Chicoarotita Fábrica de Catrinas, La Chicoarotita Fábrica de Catrinas, La Chicoarotita Gracias.